Estamos haciendo un seguimiento muy cercano a todo el escándalo, un escándalo que se refleja fundamentalmente en la prensa internacional sobre la supuesta infidelidad que hubiera podido tener la reina Leticia durante el tiempo en el que ha estado casada, sigue casada, se habla de rumores de divorcio, esta es una realidad, parece ser que se están esperando a mover algunas piezas, en cualquier caso centrados en este escándalo absolutamente mayúsculo que la prensa española silencia, o bien para aclararlo, bien para denunciar, bien, no sé, pero algo hay que hacer, en este estado de cosas, en este programa en el Mundo al Rojo hemos visto desfilar portadas de cabeceras importantísimas de Europa y del mundo, programas de televisión, en España se silencia un periodista sentado en esta casa con una entrevista de campanillas realizada a Jaime Peña Fiel por Jesús Ángel Rojo a la calle después de décadas trabajando en el mundo. Pues bien, lo que no se puede silenciar son las redes sociales, esos otros medios de comunicación. Pues resulta que desde el Twitter de este coprotagonista protagonista del escándalo mayúsculo en la corona española que es Jaime del Burgo remite la siguiente carta a Pedro Sánchez. Dice, me caí de niño en la marmita del druida de la política, conocí a muchos amigos y adversarios de mi padre, él nunca utilizaba la palabra enemigo, sino para referirse a ETA y compañía, a la generación del 78 la quiero y echo de menos, a los amigos Javier Rupérez, Óscar Alzaga, Marcelino Oreja, Jaime García, Ñoveros, tantos, y a los adversarios, Alfonso Guerra, Santiago Carrillo, Julián Guita y tantos. Luego la cosa empeoró, yo creía que cuando llegó Zapatero, gracias al atentado del 11M, no se podía ir peor, y entonces llegaste tú, que de lo malo, en efecto, eres lo peor. Le recuerdo, carta de Jaime del Burgo, abierta al presidente del gobierno de España, a tu favor, 7,7 millones de votos y la ventaja de verse libre de escrúpulos y principios. También, que no ocultes que eres marxista, a pesar de que el PSOE renunció al marxismo en el Congreso del 79. El marxismo, la ideología que te une a mi escuñada Leticia, ex mierda, dice, rae, acepciones 2, 3 y 4. Discúlpame que sea tan categórico, pero he trabajado en los países del este, de la antigua Unión Soviética, y aún hoy ves la impronta, que en la mentalidad de la gente y en la estructura social dejó marcada esa peste. Uno puede tener una pareja marxista y convivir con ello, porque el amor es más grande que la ideología. No me gusta el calificativo diamantes para referirse a la relación que tuvimos Leticia y yo, que algunos emplean. No cuando hablamos de años de amor consolidado, exclusividad, ilusiones y proyectos compartidos, del deseo mutuo de tener hijos y de envejecer, dándanos la mano. Tú lo sabes porque supongo que algo habrá en los archivos que hayas visto, pero no me quiero desviar, esta es tu carta. España es el país que más pronunciamientos militares y guerres civiles ha tenido en los últimos siglos. En esto lideramos el mundo. Y el deber del gobernante español es unir a un pueblo que lleva en su ADN el gen cainita, el de la envidia y el de la mala baba voy a poner yo, porque Jaime del Burgo en esta carta utiliza una palabra muy gruesa. Pero eso, eso, lo que has hecho y continúas haciendo no tiene perdón. Nadie le ha causado a España tanto daño en tan poco tiempo. En esto superas al peor de los borbones a Fernando VII o por ahí andas el felón reino 20 años y tú vas camino de batirle porque ahora dos juntos más uno sea tres lo controláis todo. Cuando encerraste a la gente en casa por el COVID y te dije que no era la forma de hacerlo en una entrevista en el mundo, a los tres meses recibí la visita de Hacienda. Ya sé que fue casualidad, faltaría más. Tú vieron, como me consta, que te consta, que cerrar la actuación con un acto de disculpa, pues es obvio que yo había dejado de residir en España desde hacía más de dos décadas. Sé que lo que digan de ti te da lo mismo y esa es la actitud. Sonreirás leyendo estas líneas, pero ahora te diré algo que te va a dejar congelada la sonrisa. Digo, tú también pasarás y acabarás mal. Vivirás la mayor parte de tu vida escondido, atemorizado, de que la generación siguiente te exija responsabilidades. Fuera de palacio, adiós a las fuentes y jardines y a los cocineros y criados y a los aviones privados y a la adulación y a los regalos y a los eres y a un tío grande. Eres un estadista, eres un tío grande. En fin, adiós a lo único que amas con adoración. Andarás a un ámbulo por noches en el pasillo de tu apartamento, buscando el extraordinario poder que perdiste, porque no hay mal que cien años dure. Cruzaste la única línea roja, ETA y compañía. Yo del resto no entiendo ni quiero. Hay mil personas a los que le robaron la vida que pudieran haber sido tus hijas, tu mujer, tus amigos. Eres un miserable. Raya, acepción 3, moral. Ahora ríes, mañana llorarás como un pusilánime. Y si Dios me da vida para verlo, brindaré y te olvidaré. Los españoles merecen algo mejor que tú, mejor que ella, mejor que él. Incluso los 7.7 millones que te otorgaron su confianza. Me caí en la marmita, guarda esta carta profética. Un día la leerás cuando despiertes tras deambular por los pasillos buscando aquel sol que no fue. Señores, ¿qué opinión les merece esta carta abierta? Muy bien. Yo creo que es lamentable. Yo creo que es una carta realmente que solo implica un grado, podríamos decir, de rencor y de odio a las personas determinadas, pero que es un tema de la intimidad, podríamos decir, que está al margen de la política. Yo creo que tenemos que respetar a las personas y más sobre todo a la figura del rey. Yo creo que una cosa es el ámbito público, el ámbito en que se mueve el rey, y otra es su intimidad personal, que también hay que respetarla y que supongo que sabrá tomar las medidas que correspondan. Pero yo no me puedo sumar a este energúmeno por a mí que está aireando todas sus miserias a través de las redes sociales. Pues estamos fuera de tiempo, señores. ¿Alguna opinión muy rápida, por favor? Nos vamos. A mí me enseñaron dos cosas, y no era precisamente monárquico el que me la enseñó, que era mi abuelo. De las señoras no se habla, y de las relaciones de los demás tampoco. Y de las relaciones de los demás no se habla.